Oye mira como hacerlo, como puedo citar un tweet en twitter sin morir en el intento, comenzamos Twitter es una de las redes sociales más usadas a nivel mundial y no por nada lo es, ya que a través de esta se pueden enviar mensajes a tus amigos, compartir información relevante así como también encontrar las noticias que son tendencia a nivel mundial y que constantemente se actualiza si posees una cuenta en esta plataforma entonces te gustará aprender como usarla y realizar el principal método de interacción en esta red social el cual es citar tweets, cuando alguien en tus seguidores realiza un tweet tu puedes retuitearlo así como también hacer un retweet y agregar algún comentario a este, esto se le conoce como cita de tweet para realizar esto debes tener en cuenta en que dispositivo te conectas a twitter ya que puedes hacer citas de tweet desde un ordenador y también usando la aplicación de twitter en tu dispositivo móvil para hacerlo desde el sitio web en tu ordenador debes ingresar a la página oficial de twitter luego inicia sesión en tu cuenta y busca el tweet que deseas retuitear, el cual es un icono representado por dos flechas ahora te saldrán dos opciones, la cual debes elegir la segunda, llamada retuitear con comentario te enviará una ventana en donde debes agregar la cita que deseas hacer relacionada a este tweet y luego presionas en retuitear y listo, automáticamente esta cita de tweet saldrá en tu muro y tus seguidores podrán verla el siguiente ejemplo que te daré es el caso de usar twitter en un móvil para esto debes tener la aplicación de twitter instalada, esta la puedes conseguir en la play store luego de tenerla ingresas a tu cuenta y buscas el tweet que deseas citar haces clic en el icono de las flechas y ahora eliges la opción retuitear con comentario igualmente escribes la cita y luego das clic en retuitear como puedes ver es sumamente sencillo de realizar tan solo ten en cuenta que es importante que el comentario que hagas sea relevante también puedes etiquetar a otros usuarios para que así compartas dicho tweet con algún amigo y también estás añadiendo valor al tweet original pues podrías usar este método para agradecer a la persona dueña del tweet o compartir información relacionada a este y que quieres completar la idea o simplemente quieres que alguien más pueda verlo y esto es todo, espero que te haya servido y te haya gustado sabes que abajo en la descripción te dejaré un enlace del artículo con la información mucho más detallada también me gustaría que abajo en los comentarios me dejes saber cualquier duda o sugerencia y por último si te ha gustado ya lo sabes dale a like y suscríbete adiós